Comadres, esta investigación hace ocho meses fuimos nosotros quienes la sacamos. Les dijimos que los chicos de RBD estaban siendo desfalcados, que faltaban dineros, no solamente el manager a ellos, que también el manager estaba haciendo manejos y estaba, supuesta y alegadamente, ustedes saben que tengo que utilizar las palabras legales, rubándole a los mismísimos, a ustedes, a los fans, cobrando encuentros con los chicos, los cuales no se llevaron a cabo, pero sí se habrían cobrado. Aquí la situación es que a nosotros siempre nos están atacando, comadres, no solamente los medios que nos tienen muchísima envidia, también a veces gente viene y nos ataca, pero como nosotros siempre tenemos la verdad y vamos adelante ocho meses antes que todos, ¿se acuerdan, comadres, que hasta yo estando una vez en México recibí una llamada del marido de Anaí, que dijo, oye, correcciona lo que dijiste? Y ahí fue cuando nos enteramos que antes de que ustedes lo supieran públicamente y se los dijimos a ustedes que había una división entre los RBD, Anaí, aparte. Quiero que vean esta investigación, comadres, porque ya finalmente tuvieron que pactar un arreglo y aunque todavía en este arreglo se habría quedado supuestamente rosas o no se les habría entregado cinco millones de dólares, se les entregó cuatro y tantos, un arreglo que, como les dijimos, la parte del núcleo de RBD que están juntos festejaron y este fue el comunicado que salió. El 21 de febrero del 2024, Chisme No Like daba a conocer en exclusiva el fraude de Guillermo Rosas, manager de RBD, al grupo luego de la exitosa gira mundial del reencuentro. Guillermo Rosas agarró y trajo a Light Nation, que es la mejor en hacer tour, la compañía número uno, pero falta plata. Pongan la foto de ellos, hay dos RBD, dos cantantes de RBD que están poniendo auditoría porque no están contentos, ellos sienten que le han robado millones de dólares. En aquel entonces nadie creía que eso estuviera pasando, sin embargo, como siempre pasa, el tiempo nos dio la razón. Y el Día Mundial de RBD fue el marco perfecto para que Christopher, Christian y Maite vieran a conocer que habían ganado y se había hecho justicia. 4 de octubre, hoy Día Mundial de RBD, no hay mejor forma de celebrarlo que haciendo justicia. Finalmente, después de un año, este asunto ha concluido. La verdad está de nuestro lado. Como se establece en el acuerdo final, T6H, a través de su propietario Guillermo Rosas, reclamaba derechos sobre 10 millones 72 mil 811 dólares. En relación con el manejo de las representaciones en vivo de RBD en los Estados Unidos de América, México, Brasil y Colombia. Después de que presentamos una queja contra Guillermo y su empresa, tanto en la Corte Federal como en el Comisionado Laboral de California, además de una auditoría exhaustiva, T6H aceptó una suma de 4 millones 723 mil 591 dólares, cantidad que es 5 millones 349 mil 220 dólares menos de lo que Guillermo originalmente reclamaba. Pero eso sí, ni Anaín y Dulce María firmaron el comunicado. Unas horas más tarde, fue el mismo Guillermo Rosas quien emitió un mensaje dejando claro que se llevaba a los mejores recuerdos. Efectivamente, después de casi un año, este asunto ha concluido. Este acuerdo no es una resolución de ningún juez o corte, sino un trato negociado de buena fe entre los equipos legales que representan T6H y a Guillermo Rosas, junto al equipo legal que representa a los miembros involucrados del grupo. Pero el esposo de Maite Perroni no se quedó callado y con este mensaje dijo más que mil palabras. Comadres, comadres, aquí me están diciendo una buena noticia, comadres. Ya tenemos comunicación con Javier, su teléfono. Ya ven que les habíamos contado. Y más adelante vamos a pasarles la nota que se les destruyó. Ya tenemos comunicación, comadres. Tomó un Uber, debe de ya estar llegando en cualquier momento. Se comunicó con el teléfono de la persona del Uber, su teléfono. Como les dijimos al principio del programa, fue destruido, comadres. En un momento que él baja y se va a comprar. Y sí me da mucha tristeza de gente que está aquí, que si no nos quieren, pues qué hacen aquí diciendo que estamos echando mentiras, comadres. La verdad que esta misión que fue, Javier, agarrar con este hackeo el toro por los cuernos, porque obviamente si se meten con nosotros también no nos vamos a dejar y vamos a transmitir por teléfono como lo tengamos que hacer. Se llevó lo que hemos ganado, la mitad de lo que hemos ganado en un mes. Entre todo lo que tuvimos que hacer para traer lo que les vamos a traer. Pero vamos a llegar a un momento, comadres, y pido música de atención porque es una situación muy, muy fuerte donde Thalía, con su flamante marido, también estarían implicados en todo este mega escándalo de Sean Didi Combs. Tony Motola detrás de Didi. Hay que recordar que él se casa con Thalía en el año 2000. Michael Jackson fue a la boda y en el 2002 Michael Jackson dijo que era una persona muy mala el esposo de Thalía, Tommy Motola. ¿Qué hay detrás que lo arrastra también a la organización supuestamente de estas fiestas? Adelante con la nota. El 21 de febrero del 2024, Chisme No Like daba a conocer en exclusiva el fraude de Guillermo Rosas, manager de RBD, al grupo luego de la exitosa gira mundial del reencuentro. Guillermo Rosas agarró y trajo a Light Nation, que es la mejor en hacer tour, la compañía número uno, pero falta plata. Pongan la foto de ellos. Hay dos RBD, dos cantantes de RBD, que están poniendo auditoría porque no están contentos. Ellos sienten que le han robado millones de dólares. En aquel entonces, nadie creía que eso estuviera pasando. Sin embargo, como siempre pasa, el tiempo nos dio la razón. Y el Día Mundial de RBD fue el marco perfecto para que Christopher, Christian y Maite dieran a conocer que habían ganado y si había hecho justicia. 4 de octubre. Hoy, Día Mundial de RBD, no hay mejor forma de celebrarlo que haciendo justicia. Finalmente, después de un año, este asunto ha concluido. La verdad está de nuestro lado. Como se establece en el acuerdo final, T6H, a través de su propietario, Guillermo Rosas, reclamaba derechos sobre 10 millones 72 mil 811 dólares. En relación con el manejo de las representaciones en vivo de RBD en los Estados Unidos de América, México, Brasil y Colombia. Después de que presentamos una queja contra Guillermo y su empresa, tanto en la Corte Federal como en el Comisionado Laboral de California, además de una auditoría exhaustiva, T6H aceptó una suma de 4 millones 723 mil 591 dólares, cantidad que es 5 millones 349 mil 220 dólares, menos de lo que Guillermo originalmente reclamaba. Pero eso sí, ni Anaín y Dulce María firmaron el comunicado. Unas horas más tarde, fue el mismo Guillermo Rosas quien emitió un mensaje dejando claro que se llevaba a los mejores recuerdos. Efectivamente, después de casi un año, este asunto ha concluido. Este acuerdo no es una resolución de ningún juez o corte, sino un trato negociado de buena fe entre los equipos legales que representan T6H y a Guillermo Rosas, junto al equipo legal que representa a los miembros involucrados del grupo. Pero el esposo de Maite Perroni no se quedó callado y con este mensaje dijo más que mil palabras. Definición de estúpido, saber la verdad, ver la verdad, pero seguir creyendo las mentiras. Bueno, comadres, ustedes están viendo esto desde hace cuánto viene. Atención a todos los amantes del chisme. En Chisme No Like estamos emocionados de anunciar el inicio de una nueva era. Ahora podrás disfrutar de las noticias más explosivas y exclusivas las 24 horas del día directamente en tu Roku TV. Sintoniza Chisme No Like en Roku TV y únete a esta nueva era llena de chismes, escándalos, investigaciones y secretos revelados. No te lo puedes perder. Chisme No Like siempre la brújula del espectáculo, pero ahora podrás disfrutar de toda nuestra programación 24-7. Gracias por ser parte de esta nueva era. Te esperamos en Roku TV. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme No Like y Campanita Tantán. Premianos con tu Like. Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.